75 Comando a la gente que va llegando No hay encuesta Tome su like Ya dejé ese like Papua Pucu 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 Vamos a ir saludando a la gente que va llegando Hoy estoy full Estoy a full con el Con el bromista, me puse todo bromista Estoy re bromista Vamos a tirar unos códigos, vamos a calentar un ratito Consuelo vs. squad y empecemos a tirar con unos códigos A ver Village Ay que tarde me tiro Ah sin auriculares va bien Ah Tienen música Bueno me estoy tirando re mal boludo No 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 Bueno vamos a tirarnos aca Me tiré muy mal eh Así que la primera partida No donde estoy cayendo amigo Full bromista Bueno por lo menos Siempre primero No Que asco me hace Juego Cura Me cae todo En el radio un cochinero Uy muchas gracias Leo Muchas gracias hermano Empresas de Estrellota también Hola Colucho Bueno se están cargando tiros ahí arriba No tengo casco Vamos a ver si Vengo para este lado eh Tenemos casco Creo que hay uno acá eh Bueno vamos Bueno es vos Que asco me hace juego Jajajaja No cayó gente Bueno acá me van a Me van a terminar cargando tiros Por no Chicos Buenas noticias Creo Creo que tenemos Muchas gracias chicos eh Por el apoyo Ah viste que tenía alguien Creo que ya tenemos Completada la colaboración Que pudimos hacer con Doge Así que Eh Se supone que va a haber unos 10k de UC de la colaboración Así que Vamos a tratar de sacar O la M4 Che acá tengo una eh No es bot No se si es bot eh Siempre primero Movil Que asco me hace Juego Cura Me puedes mandar un saludo A mi tía Rosa El palo Eh Un saludazo Gracias Gracias Leo Un saludo para Ah bueno Bueno gente 500 2.000 500 por ahí Un abrazo grande Hemos cumplido Con todo lo que Tenemos que hacer Por hoy Viene uno boludo Viene uno Muchas gracias Chicos Che ese rata Boludo Ahí no me mató De pedo Muchas gracias Boludo Dejame de joder Por favor Muchas gracias Rudi Muchas gracias Leo Muchas gracias Armando Me mamá Tu notificación De las estrellas Ja 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 Ese Lucianito Se nos enoja Lucianito Ahí Ay A las casas Tengo uno acá No 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 Sorry chicos Muchas gracias González Emilio Por favor, muchas gracias No hay una mira chabón Me agarre el chaleco del 1 Estoy fuera de zona ¿Ves? Ahí por acá ¿Sabes qué? Tengo miedo ¡Ay chicos! No pueden estar tan duros amigos No, 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 no Con la dureza que me esperó ese tipo Bueno, yo también, ¿no? Pero bueno Monterrey No sabía que le metí No, no, no conozco Digamos, abreviaturas De lugares de De otros países Bueno, bienvenidos a todos Gracias a los que se van conectando Muchas gracias a todos los que han tirado las estrellotas Y si pueden dejar su me gusta ahí en el chat Bueno, su me gusta en el directo Se agradece un montón Si pueden compartirlo en el directo también se agradece un montón Porque vamos llegando a más people Más y más Así le dije a ella Vamos ¡Ew! La primera partida estuvo bastante bien Voy a... Y eso que me tiré re mal Voy a tratar de caer Vamos a caer acá ahora Hola Bifa ¿Cómo andamos? Buen comienzo de semana, ¿no? Sí, boludo Gracias, che Gracias, gracias Uy Hola padre Me dormí Bueno, es que anoche terminamos ¿A qué hora terminamos el directo de anoche? Yo me... Es que... Llegan estos momentos del mes y... Y yo tengo que empezar a meter muchas horas Cuando mejor me va Estadísticamente También Es cuando estoy a fin de mes Porque meto tantas horas Que... Como que la página lo ve a eso Y me va compartiendo por ahí un poco más Y otra vez si no, ¿no? No, esto no Eh... Creo que no cayó nadie Así que... Ojalá lleguemos a los 200k Uy, sí Una meta, eh Una meta ahí Ya llegamos a los 150k me parece Es difícil, es difícil Es bastante... No es como los tiempos de antes Donde... Crecer era mucho más fácil Ahora crecer... Por lo menos acá está más complejo Hay que meterle bastante Y tratar de ir haciendo contenido Contenido que llame la atención Contenido... Oh, no tengo casco Nuevo Contenido que no se haya visto tanto Estoy sacando el modo coffin Tendría que haber hecho, ¿sabes qué? Alguna reaccioncita Hoy creo que tengo De todas formas El video de... El video que sacamos la... El doge Ese podría llegar a subir hoy Algún día podríamos editar un video Acá en vivo, boludo No sé si puedo O sea Poder puedo Pero tengo que Tengo que catalogarlo ahí como... Che, no hay casco, boludo Ay, le arreto a ese Venga Acá un casquito tiene que haber, boludo ¿Qué es eso, Pablo Hernández? Es tu... ¿Nos tiramos? Yo me mando por acá, eh Ya fue ¿What? Ah, está roto, boludo ¿Sabes la cagada tiro que me como acá? No, por lo menos agarré casco Mirá Esto es bot, ¿no? Decime que es bot esto ¿Cómo anda, Julie? ¿No te imaginas la regañada que me llevé a hacer? No, Colo ¿Por qué? ¿Porque te acostaste muy tarde? Che, me tengo que ir ya Una buena cagada, pedo ¿Te dijeron mamahuevo? ¿La gran mamahuevazo? Venga Vamos, vamos, vamos Suba Tengo un miedo, boludo Acá te... Estoy loco ¿Ya o viene uno caminando por acá? Boludo Todo el lag que tenías, hijo de perra Perdón chicos Pero tengo que hacer esto Chiche nuevo Disculpen No No entiendo nada Caso humilde Uy, la sala Naranjo o amarillo Mirá ahí la fotito Me compré una casita Autito ¿Qué vale ahí? Vamos en naranja Me gusta más en naranja Tomen gente Vamos, vamos, vamos Naranja está bueno Acá están cagando Tiro gol Complicada la que acabo de hacer Me gusta más en naranja ¿Qué vale ahí? No, no, no No, no No, no 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 sabes que lo peor que necesito es lutear y cuando vaya a lutear puedo llegar a comerme y cuando vaya a lutear Bueno, ahora sí. Ahora sí huimos. Pero vos sabés que... Ah, quedan dos nomás. ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿No se puede subir acá? Subo de vuelta. Hola Edson. ¿Cómo andamos hermano? ¿Cómo ya no es humilde? ¿Por qué? Jamás eso, eh. ¿Qué accesorios tenemos? Vení para acá. ¿Cómo andamos? Con ese control de recoil. Autito ahí. Casi ganada. Pon el lambo amarillo. ¡Opa! Mirá vos. Me han tirado un par de tiritos por acá. Allá está el... Pero me disparó y no tiene zona, me parece. Ahí estaba el drop que agarró él. Ahí estaba abajo uno. Si llega a cruzar por ahí, le hacemos terracate. Tranqui. Tranqui que lo tenemos. La ganamos en primera. Esta la ganamos en primera. Tromazona. Tenemos el auto. ¿Entra o no entra eso? ¿Entra o no entra eso? Uy. 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 Eww. Qué jodido... Bueno, me lo mandé por pelotudo. Qué jodido que es primera persona, eh. Qué jodido... Qué entrenamiento que te... Que te lleva a jugar, eh. Primera persona. Qué entrenamiento que tenés que tener para poder jugar primera persona, eh. Es difícil. Es difícil. Qué... Uy. Qué buena calidad que tiene la... ¿Lucho? ¿Hacemos unas partiditas? Hago el último... El último Solari vs. Squad y arrancamos con las partiditas. ¿Por qué usar primera? Para divertirme un poco, cambiar un poco. Jaja, es muy malo este man. No, chicos. Chicos, apoyando. Energías positivas. Energías positivas. Nadie va a ser cómplice de tu comentario y va a decir jajaja contigo. Oh, no, priki, kurukus. Ay, me tiré re tarde por leer comentarios pelotudos. Me cago. ¿Viste? No hay que perder el tiempo. No hay que perder el tiempo con comentarios idiotas. Bueno, por perder el tiempo con ese comentario, caí acá. Uno menos. Vengo. ¡Ah! No, qué rata. Ay, estaba escondido ahí. Tendré que haberme dado cuenta porque había... Tendré que haberme dado cuenta porque había ahí... Justo un cuerpito ahí que estaba fusilado. Vamos nomás. Mirá vos, me perdí por leer el comentario... Es picket single. Soy super fan, pero el último año estuviste jugando demasiado para abajo y no se te ve la cara. Hace dos años que te veía más la cara. La cara. La cara. ¿Qué? Hacías chiste. Ahora no se te ve la cara nunca la experiencia. Bueno, te voy a eliminar el comentario así no lo tengo que volver a leer. No se te ve la cara, dejen de hablar pelotudece un rato. No se te ve la cara. ¿Quieres que muestre las patas también? ¿Quieren que ponga una patacam? Acá, que me muestre las patas como las muevo mientras disparo. Por favor. Espera. Por favor muchachos me van a... Me van a estresar. Me van a estresar. Vicky, ¿qué no estás haciendo ese horario? Ya. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué pasa, picket? Que estás consumiendo muy poco mi contenido. Y estás hablando... Huevadas. ¡Oh! ¡Hala dos people! ¡Hala dos people! Tranquilo, lobo. Estoy jodiendo, estoy jodiendo, che. Estoy jodiendo, hermano. Uy, esa fe de pedo, boludo. Estoy jodiendo, estoy jodiendo, estoy jodiendo. ¡Ew! Creí que era F, eh. Los voy a ir a buscar, eh. Los voy a ir a buscar estos tipos, eh. Hola Esteban, ¿cómo andamos? Qué buen loot que hay, hola. Vamos, eh. Me voy a tirar por la tirolesa y le caigo arriba. Le caigo arriba y le hago el baile del... De ese. Es cómodo para subir acá. Chiquis. Ah, no, no se puede. ¿Sólo pueden subir los que se tiran de la tirolesa? Ah, no. Ah, no. Qué boludo. Lo hago. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Observa a la oponente! ¡Observa a la oponente! ¡Estaba difícil con la... ¡Vamos a jugar ahora, chicos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a jugar ahora! ¡Meteme todo! ¡Players! ¡Equipo local! ¡TUK! ¡Tenemos ahí código, eh! ¡Tiene hack! 106, 36, 182 106, 36, 182 El código para que pueda entrar la gente ¡Hola, Frankito, querido! Eres bien malo, mejor dedícate a otra cosa, como le vas a fallar muchas balas ¡Gracias, Ale! ¡Un abrazo! ¡Chus! ¡Nos tiramos con todo, eh! ¡Bien, Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos que vamos! ¡Maldición, abuelo! ¡Está jodido! ¡Está jodido el lunes, eh! ¡Está jodido el lunes! A ver, si nos tenemos que ir aquí a algo ¡Nada! ¡Andamos! ¡Ahí está yo! ¡Ahí está yo! ¡No! ¡No tengo armas para mí! ¡Ahí está yo! ¡Cayó uno más, eh! ¡Sí, pero el bajo! ¡Ahí está yo! ¡Ahí está yo! ¡Ahí está yo! ¡Ahí está yo! Gracias, Ale. Muchas gracias, hermano. ¡Frega! ¿Cayó alguien? Ah, no, el gol. ¡Cayó gente! ¡Cayó gente! ¡Cayó gente arriba! ¡Gente arriba! ¡Gente arriba! ¡Gente al frente! ¡Gente al frente! ¿Seguro que cayó gente arriba? ¡Ajá! ¡Ajá! Toca acá tiro. Vamos con código OK. Uy, la pasó re mal el loco. Vamos con código OK. Estamos mandando códigos a toda la people. Vamos a estar jugando unas partiditas ahí con... ...con el abuelo. Hola, abuelo. ¿Cordobés, abuelo? No va. Ven ahí. A los valencianos y a los cordobeses los identifico rápido. Eso. Eh... Nos tiramos por el bajo, vamos. Hay gente acá abajo, eh. Así que preparando los códigos, chicos. Ahora saco la mierda del Byron que está jugando mal y meto otro código. No. Igual yo había jugado por ti nada más. Deja el Byron. También lo saco el gol. ¿Está retado? ¿Qué te pasó? ¿Qué te...? Ay, no. Qué lindo cuando te vienen, eh. Ay, ay, ay. No leíste el mensaje, ¿verdad? No. No lo leí. No, no. Creo que estaba cagando mentira. No pasa nada. Speakhead. Nada. Este... Estaba en mi mundo, pues. Estaba feliz jugando con mis amiguitos peruanos. Qué lindo, cómo te metes en ese mundo, loco. Meta tiros ahí. Uno que te ve de afuera, o a mí, hablando acá como un culeado. Eh... ¿Ves? Que me pases. Y echando tirito ahí. Chupe que chupe cerveza. Chupe que chupe cerveza. Uy, me imagino. ¿Y vos te diste cuenta que yo estaba adentro? Viéndote, eh. No, cuando... Cuando... Cuando vi que... Que entró una luz así a la habitación. Era... Y eran... Bueno, pues. El contexto de la cosa era que eran las 3 de la mañana. Yo borracho. ¡No! Con... Con una... Con una... Una tacita full de papitas en frente de mí. Y 14, 15 latas de cerveza vacía. ¡No! En la mesa del... En la mesa del hueco. Y bueno, ya tú sabes. Sí, ya sé. Ya sé. Y todo... Y todo fue porque... Samuel se despertó. Y fue... Y se fue para el cuarto de ella. Y obviamente se la despertó a ella. Y despertó a la niña. Mmm. Ooooooooh. Y todo el combo. Sí, sí. Chicos, tengo mucha gente acá venga conmigo. Suban, 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 suban. Cagón, tirones. Robé. Y me sale el auto amarillo. Corazón roto. Corazón roto. Corazón roto. Muy bien. Ya me la pasa. Uy. De atrás me están pegando. Me guardo siempre atrás. Me metí los 8K. Llegué a deselectar las monedas. Me compré. ¡Soy una verga! Y le pido otros 10 tiros más. Omars. Le metí 8K. Le compré el auto amarillo. Le tiro 10. ¡No! ¡No! Se va a tirar. No me jodas. No me jodas que te pasó eso. Qué mala suerte, culea. Tiro el... Compró el auto y le salió después cuando tiró de vuelta. Compró con las 600 monedas el auto y después le salió... No. O caso mal eso, ¿no? Eh... Si, yo estuve mucha suerte. Igual cuando te dé mucha suerte con uno, después en la próxima... Yo... Mirá, yo gastando 70K en el AK horrible esta... Ya... Tengo... Tengo la mala suerte asegurada por todas las tiradas. O sea, si... Si tengo muy buena suerte... Si tengo muy buena suerte... En las tiradas nunca se va a terminar de compensar. Me fue tan mal esa vez que... Por más que tire... De las mejores tiradas... ¡Aaah! No, porque salte... El suelo. No, no, fue de atrás. No, tirá. No. Tiene, carajo. No. Ya, tengo uno aquí atrás y no lo veo, bro. ¿Cabe el tiro? Al de allá. Está en el equipiñase. Cuidado. Tengo uno en la espalda, el hombre. ¿Donde está? Si, lo estoy viendo... Lo estoy buscando yo. A ver, caí en la casa ya. Le bajé a uno. Este... Cailló noque noque, eh. ¿Tú dices que iba? Sí, por lo menos... Che, la mini está bastante fácil de jugarla ahora, boludo. Está bueno que hayan mejorado eso, eh. Ay, loquita. Rápido. No, ba3, viene otro. Noo, por el culo es peor. No les parece que este mapa es... Uy. no me voy a meter a mí lo que es de mierda Ahí está el otro En esa piedra En esa piedra Yo maté a otro Se fue al árbol No podes tener tanto lag Hijo de la mil Hijo de la comehuasca No tengo nada de video Creo que este viene por acá Venga Tiene que estar acá en las casas Uy, tenemos autito ¿Está acá? Está acá, está acá Uy, tenemos otro arriba Ahí no hay que ir de arriba Che boludo, es que incómodo Que juega en primera persona con las Con estas armas boludo Los U-fusiles te tapan todas No sé de cuándo ves eso Que yo miro más a la cámara Siempre Esta cámara puesta así Está hace cuatro años Tres años Por eso te digo que Hace mucho que no me ves No sé cuál cámara me veía mal Voy a decir la de costado De acá Pero esa hace un montón Que no la uso Porque el setup está diferente Atrás No está mejor Toma Eso viene bajando Hormona Uy, dos eran o uno? Bueno, tengo uno nomás Y es lo último ¿Y quién murió? Sí, cuatro vivos Ah, el Byron murió ¿En qué momento murió el Byron? Son otros Lo remataron allá Ah, cierto, cierto, cierto No tenés balas Ahí está Ahí está Está aquí El Cobra Era malísimo Si quieren rankear gente Al que madrude Dios lo ayuda Eh Linda Vaya, estudió el franquito Sí, sí, sí A la noche prendemos Vamos a tirar otro codito Estén atentos ahí Vamos a hacer un 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 libic Perdón Ahí cuando se Incorpora el abuelo Reincorpora el abuelo Sí, a falta de Wilmer Llegó el pick ¿Qué dice? A falta de Wilmer Llegó el pick El otro hay Que lindo ser Bueno, felicitaciones a toda la banda de Belgrano que ha salido campeón Subieron a la primera Subieron a la primera, ¿no? Sí, ascendieron Ven ahí, papá Felicitación Che ¿Tenés playlist en Spotify? No, vos sabés que no es O sea, tengo el Spotify Pero no No escucho casi música de ahí Suelo usar de SoundCloud Ahí que están los sets Pasa que cuando escucha, digamos Que pongo electrónica No están los sets completos en Spotify Solo hay tracks Entonces, antes había Bueno, me agarré el 3 Me agarré esto Bueno, me agarré esto Bueno, me agarré esto si querés Mira, aquí está eso Mira lo que es eso M4 o Skrl, chicos Vamos con Skrl, ¿eh? Le hacemos el honor al Skrl Aquí hay M4, ¿sale? ¿Alguien sabe si quedó gente? No, aquí hay M4, ¿sale? 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 Busco un ampliado Saca te los Lens Eh, no quiero esta arma, loco No quiero la DP Vamos a ver si encontramos por acá Poco A ver, ¿qué arma? Vamos con la M4 Pero tengo M4, el 2 Uy, bueno Muy clásica esta, boludo, que voy a llevar Y esto Muy clásico ando, ¿eh? Mételo, ahí lo va Vamos Go, 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 go Mételo, otro, brudo ¿Dónde se llama? Matos ¡Mato! ¡Erro! Voy, 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 voy ¡Mato! ¡Mato! Ya van a meter, el día, creo que el día 29 tenemos... Tenemos... Por 4, ¿qué? ¿Querés por 3, Colo? Tengo No Ah, porque... ¿Tú quieres la por 4? Vamos Vamos Acá son unos botakus hermosos, dale Colo, dale que se... Uff Mmm... ¿No le faltó un poquito de envío en esto? No Este... Este es el bot, ¿no? Si ¿Querés la por 4 y me da la por 3? No, no, no Se me ha... Está bien, boludo, porque tengo la... Escarelle, boludo Vamos a Patricia No, vamos en el auto, vamos en el auto A ver Mirá que es esta arma... No sé cuál subir, boludo Tengo... Estoy ahí preguntándole a la gente ¿Qué harías vos, Colo? Ya te pregunté a vos, ¿o no? Con el tema de las mejoras No, no, no Uff Gente por acá Suban, suban, suban Sigan, sigan, sigan Eh... Tengo 6 mejoras Ahora tengo 7 mejoras Sí ¿Qué hacemos? Subimos el M4 al máximo O saco otra M4 Otra arma que quiera Y subirla La bromista como que ¿No te parece que...? ¿Vos que la tenés? Yo también la tengo Es como que ¿No te aburrió un poquito la bromista? Para mí una de las mejores armas Pero... No tiene mira personalizada, boludo No sé si subirla Exacto No, porque... Se queda... Se queda... Se queda... Ah, ya me dijiste vos, es verdad Ya me acuerdo Vos me dijiste eso Hay gente arriba ¡Ah! 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 No tengo como ponerse a la izquierda Hay que cubrirlo Hay que cubrirlo ¡Está! ¡Todo atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡No veo! ¡Uy! Se la dejarán pisar, weón Es mal, boludo ¡Ah! 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 Te recuerdo, es tú ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Guarda, Colo! ¡Levanta o hace algo! ¡Levanta, Colo! Estás solo, perro Lo tengo pegado Estoy en el suelo, boludo Mirá vos No, mirá el otro En vez de tirarme Me tiraba tiro por tiro, boludo Ese estaba hace rato Lo que lo enoqueó al conciano ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mal que te mate un loco tirando? Tac, tac, tac Creí que no me veía, boludo Puta que rica Vamos nomás Puta que rica cola Escúchame, ¿sabes que me cambié de región Para Europa otra vez, ¿no? De servidor, perdón Para decirme salí el auto este y no me sale No sé por qué Yo ahora soy Euro 3 ¿Cómo me entendí, boludo? Ah, te cambiaste Te baja de... ¿Te juego una más? ¿Colo no? Che, ¿de dónde sacan ese traje? Eso es... No sé, lo pasé Te vas perro Dale, dale, dale Tirame un código de temas entonces Otro código Otro código entonces Tenemos ahí Escuchate eso, hermano ¿Ya sacaste la lista de miles de ban? No, boludo Tengo una lista De baneos interminables Le meto otros 8K Para mejorar al morado corazón roto Cara desanimada Uy, boludo Le meto otros 8K Y si los donas mejor No, eh... Que digo ¡Qué gigante! ¡Qué gigante! ¡ 기 Authority! Tengo... Ande de nivel bajo ya empiezala Ahí va Koke, no nos pongamos locos Ya va, ya va, ya va Este Lenzo pone unas partiditas después o no? Lenzo Bobe Hola Fran y hola, bueno Matos, estamos jugando con vos, no? Que lindo que es no trabajar, no Gilberto? La colaboración como la vamos a mantener así? Es lo único que le importa Vamos Opa, y este? Ay que traje de mierda No, que cosa fea boludo Totalmente antiestético este Ay que buen traje este boludo Escuchate eso hermano Escuchate eso hermano ¿Sabes cuando la bailamos en la ducha Kendo? No nos para nadie Pasame el jabón Kendo Que buena skin esta loco No conozco al Al Ay se me fue el pelo Ay Se me fue el pelo Ay Un bot caminaba a lo lejos pero nada mas Uh, que manera de agarra boludo ese eh, todo mal La chitiritis priquis Buena Loco malo Y nada Tengo que mirar el 4 si quererlo Movemos Ah dale te acepto Dejo un el 3 chicos si alguien quiere Tengo autito ahí, movemos Te acordás del viejo equipo que tenías L4G que tenías vos antes L4G? No, L4G No me acuerdo de ese equipo De Fenix me acuerdo El mas viejo era ¿A quién dejé? A mi Pero no pasa nada Che, ¿cuál era el L4G? Ay me lo mato A ver lo voy a lootear eh Lo voy a lootear Perdón, malo mía IT4G IT? Esta vez que no me ¿No has jugado a vos con los chicos esos? O entonces había otro level up Con ese tag Habrán robado el nombre entonces IT4G No, no me acuerdo boludo Jugué con Mira con el equipo mas raro que jugué Que fue el primero Fue con Penguins 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 Con ese equipo me acuerdo del jugado Y después ya fue todo equipo Con los mismos chicos Pero cambiamos de nombre nomás Fue Fenix lo primero Después Bueno ahí suban Jugamos Bueno con B2 Para que se me cayó todo ¿Qué equipo no se llamaba así boludo? ¿Youtube for gaming decís vos? Claro no, no jugué yo ahí No, no, no Ahí jugaba Mitec Eh, pará Oh Ahí jugaba Mitec El primer equipo de ese fue Mitec Eh Juega a Nitsu Juega a Caco Fue un equipazo que ganó la Porque te juro y te re juro que Yo no recuerdo que jugábamos Con esos nombres ¿Youtube for gaming? Puede haber sido alguien Sí Porque mucha gente Porque mucha gente Se ponía el tag De YouTube for gaming Se ponía mucho Porque era Como se ponen Mucha gente TQ O algún Pero yo no No lo usé nunca El tag ese Fue un farsante La cámara Por última vez No pasa nada No Ya está Che Ahí está Ahí la Ahí la compuse Un tuamu Un hoy Yo me quedé acá con Byron Porque está Fica No Ahí está Ahí volvió ¿Lo retaron el Byron? Sí, sí Ahí volvió Ahí volvió No Me cago en la mierda Tengo moto yo Boluda Ya están buenas las Buscalo Buscalo Están buenas las TDM De TDM de qué? De Herangel De las Herangel 40 monos Quedan en las últimas Dos zonas Y recaban a tiro Pará ¿Cuál? La Puro Razúcar ¿Pero la Herangel Normal que se está jugando ahora? O la Pepe Sí, la clásica Sí, sí Ah, mirá vos Boluda Yo no he estado jugando Porque no está en modo Pero podríamos intentar Alguna partidita después Encima la mañana Es como que se conecta En full BR Y no es que Que juega mal Gente que juega bien Rankea Y te re tercerean Todo el rato Y eso Por ahí Pueden pasar Pero Y aparte Es que La gente Una vez que vos Empezás a jugar Con el modo Y sabes Cuando hay modo Y revivir La gente Rugea más Porque sabe Tiene otra vida Pero cuando está Sin modo La tercería Es mal Imagínate Te morís Cagaste Fue todo Se fue toda La gaver Bueno Aparte Los Mohamed Y los Hakibi De todas las partidas No No me cruce ninguno No Mohamed ¿Cómo ven el pepucho? ¿Cómo ven despertado Pepe? Que barro El padre Se ve muy tóxico Boluda No me lo banco más Delight ¿Y un auto Creo que va ahí ¿O no? Frenó un auto Ahí me parece Es que piño Podemos frenar Aca Mira Te han noqueado Uno Pero Falta el otro Ay No te soltes Fraga Amiga Creo que se fue No Guarda No Por tirada otra bomba Al pedo Boluda No hay que Uy 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 ¿Qué le pasó? El stripper No Estás reviviendo Pero no importa ¿A él? No 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 Rejo y tranqui Rejo y tranqui Ay la c**o tu madre ¿Viene? Por derecha Izquierda 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 Iron Izquierda Airon Izquierda Airon No 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 ¿Me has escuchado Airon? No No Estaba Close No No Escarga Manito Escarga ¿Te Escarga Comencé a correr, amigo. ¡Opa! ¡Ay, revivir! ¡Noooo! ¡Qué mala suerte! Le esperabas un poquito. ¡Mire, buena! ¡Qué mala suerte! No, no era ir, boludo. Pero fue buenísimo. Fue buenísimo. ¿Está Pepucho para una partida o no? ¡Pepurla! Pensé que iba a ir un matado al de la izquierda y nos gluche. Nos guaypió. Sí, el Byron tenía dos kilos de cero en la oreja. Se escuchaba hace rato que se venía. ¿Byron? ¿Byron? ¿Tenés? ¿Byron? Pero... Al pingo. Bueno, 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 bueno. ¡Vamos a luchar juntos! ¿Vos te acordás del clara antiguo DHT? No, boludo. Del amigo He-Man, del amigo Messi Dios. No, boludo. No era muy de clan eso, ¿eh? Yo era más de... Imaginate que yo jugaba full... Al principio de juego yo jugaba solo de arcade. ¿De cuándo hablas vos? Y si te estoy diciendo las primeras temporadas. Claro, no, no. La temporada 3, 4, por ahí. Pero, ¿quién conocía a He-Man? ¿Quién era He-Man? ¿Cómo no lo va a conocer a He-Man? Es un icono... ...de nuestra infancia, que tenemos 40 años, ¿no? No, 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 ya sé. No, 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 no el dibujito, pero no sé quién era el jugador. No, no te digo el dibujito. Salimos terceros en la primera crew charlie. Mentira, en la segunda. No, no, no. Ay, no sabía qué era eso. ¿Cuando era un full hack? ¿Usted era un full hack? No. Sí. ¿Ustedes juegan con hack? No, 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 no. Ah, los otros. Uy, la que le puse a ese pobre. Byron, dependemos de vos. Sí, 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 estoy haciendo c***. Por ahí lo veo. No me interesa. Tus compañeros aún pueden recordarte. Estaba muy regalado peludo. Que linda, tome. Venia muy bien yo boludo, estaba muy desacatado. Estaba muy desacatado hasta que paso lo que paso. Alguien que le diga luego que con la idea ya se le olvida todo. Che, a ver, jueguenla voy hasta el baño y vuelvo. Voy a decidir. Tengo que ir a la gente a ver que suena la presión. Tengo que ir a la gente a la gente. L-Lo, me escucha? Gracias. Uy, dame todo tu loot, bro. Uh, hasta como mejora me lo traigo. No, 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 no es horario. No, si es el mejor horario ahora. No, no es horario, no es horario. Para cantar. Vamos nomás. Che, el XT esta que trae. Vamos a pasar la violeta. Ahí está ahí. A ver cuando... Mira vos, Kendo. Ahí tenés vos. Ahí tenés. ¿El finito? Con el asio ahí no... No, Nico. Para un poco. Hola Lore, ¿cómo andamos? ¿Cómo habla Lore, eh? Espero que traiga... Santinito está... Tengo ruido. No. Acá hay gente, eh. No, no. Oh, había gente. Ay, no puedo. Uy, es que está... Debería estar la huevada esa, eh. Uh, sí. Oh, ¿y eso? ¿Qué es esto? Rayban chicos, rápido. Creo que era uno solo, eh. Sí, era uno solo. Qué lindo de esto que nos comimos. Naciste para esto, me dijo. Toma, naciste para esto. Gracias Pepe. Bueno. No tengo humazos. Faltan un par de humos. ¿Está atrás de la cosa este? Un par de botacos me parece que son estos. No te das idea... ...la cantidad de BR que se hacen en los bots y les sale mal. Y después uno deciéndose. Es un bot. Va. Y te cagan un tiro. La del bot es buena para... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahí tenen la del bot. Ahí tenen la del bot. Ayer uno... Bueno, aquí me parece que es de verdad, eh. Está saliendo muy bien. No. Es la rienda. ¿Esto qué es, boludo? Che, está como para ir a... ...a un McDonald's con unos tacos. Es verdad, es... Esa bolud. ¿Cómo? No te escuché, perdón, justo estaba disparando. Si vos vas con unos tacos... Si vos vas con unos tacones rojos... Si. A un McDonald's. Se regalan. Una hamburguesa, helado y... ...café. Un menú. ¿Ya das? Es por el cantante. ¿Por el cantante de qué? Sebastián Yatrán. Sebastián Yatrán, claro. Ah, me estás jodiendo. ¿Cómo es la cosa? Ah, si? Vos vas con unos tacones rojos... ...y te presentas y decís... Che, yo quiero el menú gratis. Sí. Te lo dan. ¿Con unos tacones rojos nada más? Sí. Que yo sepa eso nomás. No... Ahora la cuestión es... ...si aplican todos los McDonald's o hay que ir... No, no, yo voy... O sea, si se me van a cagar de risa... ...me vale que apliquen todos los McDonald's. Imaginate, se están cagando de risa. No, loco, acá no aplica. ¿Qué no aplica? Te aplico yo. ¡Vamos nomás! Pero yo... vi un par de Tik Tok que... ...que literal, eh. Y había como... ...veinte guasos. Mirá, hay uno corriendo al frente. Ahí, entre esa piedra. Estamos al frente de él. No. Tiene crítica. ¡Ay! Por eso no quería avanzar. Bueno, caí gente a la derecha, eh. Oh, derecha. ¡Ay no! ¿Cómo van a subir ahí? Desgraciado. Nos queda el de la derecha. ¡Perfecto! El de la derecha está noqueado. ¿Qué es el de la piedra entonces nomás? ¿Qué es el de la piedra? Uy, lo que se empequeó. ¿Qué es el de la piedra? ¿Qué piedra era, boli? ¿No queda ese? Hay uno por allá, eh. ¿Ya está, no? No. Queda uno acá. No, no, no. Yo no conduzco. Bueno. Sí, 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 sí. Byron, Byron conduce. Cayó gente acá atrás, me parece. Estoy loca. No, no puede ser, ¿no? ¿No hay revivir o sí? Está loca la comadreja. O podemos... A ver. No estoy loca, eh. Sí, sí, sí. Acá detrás de la piedra. ¿Ves? No estaba loca, eh. No. Che, este no lo acaban de matar, es que... ¡Ahí! No, 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 no. Qué... 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 ¿Dónde está? Todos se vivieron aquí. Aquí está. Sí, hace mucho que no me curaba. No me estaba curando, estaba loquito. Esto es como para decir, ¿Sos loquito vos? ¡Sos loquito! Mirá, voy de frente con un pelotudo más que un loquito Creí que estaba ahí No veo nada ahí, pero nos tiraron un adeto acá ¡Losqueado! ¡Oh! Se escapó un tiro este, eh Sí Estoy conmigo Tengo otro aquí Voy a correr Ahí voy chingo Me ha pegado Está tocado Cuatro ¿Dónde? Pará, amigo, me están disparando, ¿no? No sé de dónde ¿Suena el servido? Ahí está Suena el servido Ahí está Este está... Acá, ahí está No, no, mal Acá Ah, son varios, creo Sí, son varios Estamos en zona y ellos no, eh, así que... ¿La camperación? No sabía más No sabía más Ah, pero está ahí nomás, está regalado este, me parece, eh No está en la... Ahí no, no Chega Creo que me pide de esa, no No, no sé Ah Para mí hay uno ahí Si Está acá en frente, amigo Oh, dónde, te no quedaron tres, no... Está muy lejos? No hay chance de llegar ahí porque... Ah, vale esta en la piedra esa tiene que salir me bordio ahi esta mira esa piedra si son los ultimos se va a morir por zonas no creo si si entero se quedo a un pixel en que va? ahí cayo por zona esta no queda si si no no aquel cayo por zona este de aca? si 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 se muestre? no va a morir por zona le erro el pelotudo se murio por zona no creo que esta arriba de esta piedra no atras de esta piedra aqui no atras de esta piedra justamente no estaba no se murio horrible horrible señor we are the best muchos hacen esa táctica de dejarse morir por zona y no dar la fin bueno pero eso tampoco influye tanto acá en el vamos a jugar a la tarde bajo perfil a la tarde voy a meter de vuelta streamcito yo ahora voy a ir cortando por acá si hacemos el morfi y comemos algo señor bayron fran y Matos voy a hacer corte por acá y nos vemos a la tarde una hora veinte bastante me faltó bastante tiempo pero bueno abrazo changues nos estamos viendo mas tarde gente linda voy a ir haciendo corte por acá gracias a todo lo que se conectaron si hay alguno que no dejó su me gusta lo puede dejar y nos estaremos viendo a la tarde noche vamos a ver cuando prendemos video 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 nos vemos Luisito nos vemos Pepucho nos vemos David nos vemos Flor nos vemos mas tarde chau pi chau 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 chau